El hecho fue así, ayer, antes, un ratito antes de las 7 de la tarde, se cayeron los postes con cables de alta tensión y con transformadores, en lo que no había viento, no había tormenta, no había nada, se cayeron solos. Hace mucho que nosotros venimos haciendo reclamas de sur, teniendo que cambien los postes, vivimos renegando con la luz, tenemos, no sé, 10 días luz y después tenemos, no sé, 5 sin luz, por ese mismo tema. Esto vendría a ser los tronquitos en el tropezón. Bueno, y ayer se cayó el poste este, en frente de la casa de mi hermana, que tenía los transformadores y todo, se cayó con el cable de alta tensión y el transformador justamente estaba en el caballo del compadre de mi hermana afuera, y el cable cayó y dio la descarga en el caballo, y el caballo se murió ahí en el acto. El compadre de mi hermana, que estaba teniendo el caballo, también fue con la misma tensión de la luz, lo tiró contra la reja y un vecino también que fue trasladado al hospital por un patrullero, que también le cayó la descarga. Como a las 11 de la noche recién vinieron a Edesur, porque para todo eso cortó la luz solamente ahí, en frente de la casa de mi hermana y los vecinos alrededor. El resto, todo el barrio seguíamos teniendo luz y los cables estaban todos caídos, los postes todos caídos, y vinieron a las 11 de la noche a vallar el lugar y a levantar el caballo, y vinieron hoy a la mañana recién. Y ellos se quedaron sin luz, digamos. Claro, sí, se quedaron sin luz. Hoy a la mañana cuando vino Defensa Civil y el inspector de Edesur, le dijeron que el caballo fue lo que le salvó la vida a mi hermana, a los de mi hermana y a los vecinos de enfrente, porque si el cable llegaba a caer directamente con 3.80 de vol al piso, se morían todos los que estaban adentro de la casa y fuera de la casa. Claro, terrible. Claro, terrible. Es algo que siempre estamos reclamando, como yo te mandé foto, tenemos todos los postes con los transformadores por caerse, vinieron, hicieron los postes, pero los postes nunca trascieron, nunca vinieron a cambiar. Es un desastre, es siempre lo mismo, estamos cansados de hacer reclamos, no los dan bolilla, y estamos ya cansados del mismo tema. Encima, si pasa una desgracia, como lo que pasó ayer, la ambulancia nunca llegó, el que llegó al vecino, que también le había caído la descarga, fue un patrullero, y encima tenemos que dar toda la vuelta por la colonia, porque la ruta 53 es cortada. Claro. Así que es todo un tema, y estamos cansados de hacer reclamos del sur, encima hacer reclamos, los del sur que hacen te bloquean para que no puedas seguir haciendo reclamos con su número de clientes, siendo que nosotros pagamos la luz. Dicen no, porque hay mucha gente enganchada, pero los que tenemos luz legal, ¿qué culpa tenemos que hay un montón de vecinos que se han enganchado? Claro. Y ustedes, ¿hace cuánto que están haciendo los reclamos en el barrio? En el barrio, mira, el poste este que yo te mandé, que todavía tiene mi poste alrededor, hace aproximadamente seis años, porque no se lo reclamo que los cambien, porque lo saco la mano y el poste se mueve. Claro, claro. Ahora está todo torcido. Vinieron hace dos meses atrás, que supuestamente iban a cambiar, los cortaban la luz, que iban a cambiar, iban a traer los postes de cemento, hicieron el poste y lo dejaron así, nunca trajeron los postes para cambiar, y el poste se está por caer. Y así no es, y no son un montón de postes que están igual. Claro, y ¿alguna vez pasó otra desgracia así en algún momento? O que, no sé, o que haya caído el transformador y se perjudicó. Pasó muchas, muchas veces. Pasó una vez también que hubo un día que hubo un temporal, o sea, había lluvia, se cayó el poste arriba de una casa, un montón de veces que pasó. Pasaron cosas así, pero no te han reclamado y es como, no sé, como que no reclamas. Y en la página de Sur ponen que no, que nosotros no tenemos luz, o sea, que nosotros siempre que tenemos corte de luz o que tenemos problema con la luz es porque hay mucha gente en la casa. Para mí es una explicación que no tiene lógica, porque hay un montón de gente que sí tienen medidores, la mayoría casi tienen medidores que pagan la luz, y aparte que están corriendo riesgo. Claro, tal cual. ¿Y ahora arreglaron o están reclamando? No, están ahí, están acá, todavía está de Sur, están dos camionetas de Sur, vinieron de la municipalidad, está el camión con la grúa, en los postes, para arreglar ahí donde se cayó, donde se murió el animalito, pero los otros postes que pueden caerse, no sé, mañana pasado, no lo van a cambiar. Gracias. 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 Gracias.